Mujer, yo no sé si es que te quiero, solo sé que si me muero, cuando tú, cuando tú te vas de mí, y al volver tú, al otro día, es tan grande mi alegría, que quisiera compartir, en mis noches de tristeza, en que exalta mi fiereza, para no dejarte ir, más en vano me contesto, eres tú, eres tú ave de paso, que quizás con un abrazo, que quizás con un abrazo, me condenes, me condenes a sufrir. Ya mis labios, ya mis labios, se secaron, pues los tuyos les negaron, su húmedo, su húmedo sabor a miel, marchitos como las hojas, que navegan por las calles, calles del viento, feroz. Échale ganas, profesor, ya que el amor duele, claro que duele, profesor. Ánimo, gran cantor, michoacano, mexicano y del mundo, ánimo. Marchitos como las hojas, que navegan por las olas calles, calles del viento, del viento, feroz. Así es como me has dejado, en el desierto olvidado, lleno de sed, lleno de sed y calor. Y eras tú, y eras tú mi alegría, cuando en tu boca bebía, fiesta de luna, fiesta de luna y de sol. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía, dime que tu boca es mía, y volveré, y volveré a ser, a ser feliz. Claro que sí, bonita, mi bonita, claro que sí. Amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, que es un espacio de cultura, que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias amiguitas y amiguitos, porque me ven noche a noche y escuchan la sección musical, con este ilustre profesor de la ciudad del amor, la yerbabuena Michoacán, México y el mundo. Gracias, gracias mil, y porque se siguen suscribiendo al canal de este humilde poeta, poeta de Zaguayo, mi canal de YouTube, como el poeta de Zaguayo. Así puede visitarme y suscríbase, ya que es un canal que yo nomás administro. El canal es de ustedes, se los digo sinceramente, el canal del poeta de Zaguayo es de ustedes. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Bien, pues, en la sección de saludos enviamos saludos a la escritora Jessica, Jessica Cuevas, quien desea honrar a su abuelita, Eréndida Castellanos, que dos veces fue reina de la primavera en la palma, Michoacán, México, en la palma de Jesús, la palma de Jesús, que ahora tiene un flamante, flamante campeón del mundo, hablando en el boxeo. Este campeón hace honor al divino, y así se hace llamar el divino. No recuerdo su apellido ahorita, pero claro, claro que sí, existe ese campeón originario de la palma, Michoacán, México, la palma de Jesús, Michoacán, claro que sí. Este poema nos hace el favor de pedírnoslo, allá está Veracruz, Veracruz, reina de Veracruz, nos hace el favor de pedírnoslo, y con mucho gusto estamos para complacer a todo, a nuestro público que nos ve noche a noche y escucha la sección musical, con este gran cantautor michoacano, mexicano y del mundo, el profesor Luis Moreno del Ruiseñor, y es un profesor de los buenos, claro que sí, en la Unión Americana, allá se tituló, y allá está trabajando este gran amigo y gran cantautor que me hizo el favor de cantarme 55 canciones que a estas alturas ya deben de estar dentro del derecho de autor, verdad, para estar protegidas y de allí pasar a autores, compositores mexicanos, que su servidor, el poeta de Zaguayo, es parte de las dos secretarías, la de cultura en derecho de autor, y en autores y compositores de México, allí pertenece el poeta de Zaguayo, tengo un número de socio, pero no, no lo recuerdo, 62 mil no sé qué, bien, pues este es mi poema, mi poema en mi pronto atardecer, ¿será eso, amiguita o amiguito? ¿Usted cómo ve? Eh, 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 coqueteame, ponte bonita, mi querida florecita, no me niegues tu boquita, que el corazón se marchita, enloquéceme al besar, no me dejes, no me dejes respirar, inventa tu forma de amar, hasta un nuevo, hasta un nuevo despertar, dime que soy, que soy solo tuyo, ya deja atrás el orgullo, consérvame, consérvame en tu capullo, mariposa, mariposa con tu arrullo, que tu boca, que tu boca en la mía, calientita y tiernita, mi alegre, mi alegre en fantasía, hasta ver, hasta ver un nuevo, un nuevo día, que tu cuerpo, que tu cuerpo de mujer, de la rosa al florecer, me entregue, me entregue su querer, en mi pronto, en mi pronto atardecer. Gracias, amiguitas y amiguitos, esto se intitula, en mi pronto atardecer. Si les gustó, pídanmelo, y yo con mucho gusto, voy a estar dispuesto, voy a estar dispuesto para hacerse llegar hasta su, en México, su estado, su ciudad, y si es del extranjero, pueda ser de la República Hermana de Argentina, de España, de Chile, de Guatemala, de tantas, de tantas partes, que nos ven, este programa cultural ya se hizo internacional, es un gusto enorme para mí, saber que nos ven, en tantos naciones, países, hermanas, claro que sí, y yo con gusto, haré pasar el poema, que ustedes me pidan, con mucho gusto, y si es este, este poema, pues, con más razón lo haré. Sí, vamos pues a escuchar la canción, Huapango con falsete, que nos interpreta en su sección musical, el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, una cosa extraordinaria, como lo hizo Miguel Aceres en Mejía, como lo hizo David Seistar, el jalisciense, y como lo hizo también Paco, Paco Miguel, claro que sí, que por allá se nos quedó con una gringa, en los Estados Unidos de América. Saludos Paco, si nos está viendo hasta California, Estados Unidos. México, país de amor, de bellezas naturales, paraíso del paisaje, y de hombres muy cordiales. México, patria feliz, porque conservas la calma, porque proclamas la paz, porque tienes mucha alma. México es tu virtud, de ser libre como el ave, es un regalo de Dios, pues él te dejó la llave. México, 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 te canto con emoción, porque al cantarte mi patria, late más mi corazón. México, 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 de costa a costa, y de frontera a frontera, he podido aquí latar, que eres una primavera. México, México, vivir en ti, es alcanzar un lucero, pues me has vestido de un charro, por eso, tanto te quiero. México, México, te quiero mucho, mi México querido. Claro que sí, profesor, México, país de amor, de bellezas naturales, paraíso del paisaje, y de hombres muy cordiales. Claro que sí. México, 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 te canto con emoción, porque al cantarte mi patria, late más mi corazón. México, de costa a costa, y de frontera a frontera, he podido aquí latar, que eres una primavera. México, vivir en ti, es alcanzar un lucero, pues me has vestido de un charro, por eso, tanto te quiero. Hermoso, hermoso, ese falsete, el doctor Luis Moreno, a la altura de los grandes, Miguel Aceres Mejía, David Sáizar, Paco Miquel, claro que sí, mi México, México, país de amor, de bellezas naturales, paraíso del paisaje, y de hombres muy cordiales. Claro que sí, profesor. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Él fue, el profesor Luis Moreno, el ruiseñor, que nos interpretó, su canción, Huapango con falsete, que se intitula, México, México, patria feliz. Bien, amiguitas y amiguitos, que tengan una feliz noche, saluditos, que Dios los proteja, y también a mí, y yo aquí los espero, hasta la próxima.